Gracias a todos por estar en esta última sesión, circunstancialmente, pero ha sido un gusto ahorita presentarle este tema. Sí, PROMPERÚ tiene una biblioteca física en la CEBASADRE. Por esta situación de pandemia estamos trabajando bastante el tema digital. Vamos a tocar este tema de información de valor para la gestión exportadora propiamente en el sector agro. Muy bien. El contenido va a tener la importancia de las exportaciones agrarias al mundo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta las oportunidades del sector agronegocios, cuáles son las fuentes de información, y el punto fuerte que vamos a tocar es la información bibliográfica. Y esto se da a través de la biblioteca virtual y el repositorio de PROMPERÚ y, bueno, adicionalmente otras herramientas digitales que nos ayudan y los canales de atención a absorberlas. Bien, una información de valor tiene la importancia de analizar qué es lo que nosotros estamos buscando. Cuando hay un exportador, uno dice, bueno, voy a buscar exportaciones y inmediatamente va al Google a googlear, a buscar información. Pero hay una gama de información, un mar de información en la cual el usuario no necesariamente puede discriminar cuál es la información que tiene valor, validez, de confiabilidad que aparece en el Google. Antes de trabajar como, vamos a tomar el ejemplo del sector agro, pero lo primero que uno debe tomar en cuenta es buscar información de las exportaciones del sector. En este caso es este sector agrario, ¿no? Tener, estar al día en la información cuál es el producto, digamos, no tradicional, más importante en la cual a nivel del Perú estamos, digamos, en ranking, ¿no? Entonces, poder mapear el producto o el servicio que tengamos dentro del mapa del mundo, cómo estamos. Entonces, entonces, esta información la tenemos, ahí hay una fuente que es a través del Trade Map. Vamos a ir viendo cada uno de los canales, pero es importante ver cómo nuestro producto o servicio está ubicado en el mundo. Muy bien. Otro de los aspectos es el tema de las estadísticas, los boletines, los informes. En exportemos.pe, en el repositorio, tenemos reportes mensuales, anuales, en las cuales nos indica, digamos, esos datos estadísticos que necesitamos muchas veces para tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, está la línea de frescos, cómo estamos a nivel mundial, a nivel del mundo y a nivel regional. Por ejemplo, acá indica de que los principales productos exportados están las uvas, los arándanos, las paltas, el café, el espárrago y el mango. Y acá también tenemos un mapa de la cantidad de exportaciones y a qué países, ¿no? Y cuáles son esos productos, como también la cantidad de empresas que hay. Entonces, son datos numéricos, cifras importantes. Otro aspecto a considerar también cuando pensamos en exportar es, ¿pensamos en el producto? Bien. También tenemos que pensar en el mercado, en los países en los cuales está, vamos a dirigir, digamos, la búsqueda de información. Hay exportadores, bueno, hay tres niveles, los que recién están navegando y pensando, voy a ver, están, digamos, en una nube, no sé. Entonces, es amplio, digamos, sus criterios y desconoce y tiene que navegar y comenzar a evaluar diferentes países, diferentes regiones para tomar decisiones. Quizás un exportador con mediano o alto nivel que ya ha exportado puede orientar directamente su información a un país determinado o alguna zona importante. Entonces, aquí hay que hacer ese aspecto de cruce, de identificar bien los mercados que vamos a buscar en nuestras búsquedas. Otro aspecto importante que encontramos como información es, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Qué oportunidad tiene mi producto que quiero exportar en el sector? Entonces, ahí también es una mirada de hacer un estudio de mercado de quién va a consumir mi producto. Por ejemplo, acá hay una interesante infografía en donde trata de analizar las tendencias de este consumidor en el sector alimentario, ¿no? Ahora muy, 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 muy importante el tema de las personas en el consumo que buscan una vida saludable, digamos, están buscando también aspectos donde, digamos, los alimentos que consumamos sean éticos en el sentido de que sea cosechado por personas no explotadas y hay una serie de factores y las limitaciones que puede haber en el mercado. Pero también es la vista de esa macro tendencia no solamente relacionada al sector, sino también hay que darle una mirada al tema de producción, a la pre y post cosecha del, digamos, del producto o en este caso del producto. Hay una mirada de que el producto tiene que tener muchas características ahora, tiene que ser sostenible, quizás hay consumidores mucho más, más exquisitos en que buscan aspectos orgánicos. El tema que estamos tratando en esta temporada es de la gestión de calidad que tiene que ver con la trazabilidad. Ahora el usuario busca mucho esas etiquetitas de certificado en los productos que le da esa confianza de calidad del producto. Otro aspecto también puede ser lo exótico, ¿no? De repente no está mapeado dentro de todos los productos y potencialmente es una tendencia. También hemos visto el consumidor, el tema de producción y también en el tema habría que ver el tema del consumidor final. ¿Cómo llega este producto al final, al usuario del cual quiero vender mi producto, no? Entonces, es la mirada de este consumidor que comienza a ver las etiquetas, me hará bien a mi salud, tiene octógonos, una serie de aspectos importantes. Otro también, el consumidor final y nosotros que somos un país gastronómico, tiene que ver con las tendencias en la cocina, ¿no? Que estos productos cuando en este caso son procesados tengan de repente menor cantidad de azúcar, digamos que estén dirigidos de repente a dietas especiales, ¿no? Hay mucha hipertensión, hay personas diabéticas, es esa mirada. Y a veces también considerar la tendencia, creo que como experiencia del consumidor final es en la mesa. Esa forma de, digamos, el arte de presentar, digamos, el producto, la presentación, el empaque, el estilo y trabajar mucho con fotografías, ¿no? Al ver el producto. Muy bien, entonces hemos considerado el producto, el mercado, analizar las oportunidades que tengamos en el sector. Y bien, vamos, sí, ahora al punto de mi especialidad. ¿Dónde encontramos estas fuentes de información? En este caso es del sector agrario. Una de las claves que creo que todos debemos saber como regla es toda URL que tenga, digamos, go.pe, que son gubernamentales, nos dan una validez de la información. Entonces, en el caso del sector agrario, acá hay unas interesantes páginas o enlaces, tanto a bibliotecas, tenemos el caso de Agro Rural, que tiene su biblioteca especializada. También tenemos el repositorio digital de la Minam. Las universidades, el área académica también da un gran aporte al, digamos, al sector, ¿no? Y, bueno, en este caso, en el sector agrario, la Universidad de La Molina también tiene un buen bagaje de información. Y complementa también con el Minam, el Sistema Nacional de Información Ambiental. El Minagri, y para aspectos de calidad, algo muy interesante es, tenemos a Inacal, que ve, justamente, como les hacía mención, estamos en los temas de gestión de la calidad. Inacal tiene una biblioteca con normas técnicas que nos dan información sobre las características del producto, aspectos de trazabilidad importantes para considerar en la investigación. Algo muy interesante es de que, si bien es cierto, Inacal vende estas normas técnicas, ustedes pueden entrar a saladelecturainacal.gov.pe, se pueden registrar y pueden hacer lectura por tres días de la norma técnica. Eso significa que tienen tres días para darle una revisada, una lectura, lógicamente, por el tema de derechos de autor, no se puede descargar la información, solamente en lectura, ya después de esos tres días, el usuario puede optar por adquirir, registrarse para la compra online de la norma técnica. Muy bien, tenemos en PROMPERÚ dos plataformas digitales. Esta es la que ustedes están visualizando. Es el repositorio de PROMPERÚ, en la cual nosotros tenemos tres comunidades. Tenemos la comunidad de exportaciones, turismo, imagen país. La vamos a compartir pantalla más adelante. Tenemos un canal de correo electrónico que es el infocenter arroba PROMPERÚ.gov para responder consultas bibliográficas. En el repositorio, digamos que hay estas comunidades, pero también están divididas o segmentadas en varias carpetas o varias secciones, colecciones que nosotros llamamos. Principalmente tenemos tres grandes colecciones, una que es desarrollo al exportador, la otra que tiene que ver con promoción de la oferta exportable, y la tercera, prospectiva comercial, que está mucho más ligada a aspectos de estudios de mercado. Vamos adelante a irlas revisando, pero vamos viendo las pantallas. La colección mucho más desarrollada o más alimentada, digamos, de repositorios, actualmente tiene alrededor de cinco mil y pico títulos en exportaciones, en mayor cantidad en exportaciones, y tenemos aquellas colecciones como comercio sostenible, cultura exportadora, facilitación de las exportaciones, gestión de la calidad. Tenemos una pequeña colección de gestión del conocimiento que se trabaja de manera interna, tenemos las políticas de comercio exterior y negociaciones, y la ruta exportadora. El repositorio almacena información generada por PROMPERU de manera digital, no solamente de PROMPERU, sino también de MINCETUR. Entonces, digamos, las políticas, los planes regionales también las van a poder encontrar acá dentro de las políticas. Bien, esto es lo que le hacía mención, porque en información, lo que siempre nos consultan más en una biblioteca es, ¿dónde encuentra información, inteligencia y mercado? Acá van a encontrar los estudios especializados, digamos, orientados de repente a un producto y a un mercado, exportaciones en cifras, los que le decía de que al inicio, ¿no? De que hay que ver el mapeo estadístico de nuestro producto, la ficha, la descripción del producto, y hay una colección de revistas. Otro, digamos, otra plataforma que tenemos, que ahí está la ruta, es la biblioteca virtual. ¿Cuál es la diferencia entre la biblioteca y el repositorio? El repositorio almacena información únicamente digital, digital y generada, digamos, por PROMPERU y MINCETUR. ¿Qué vamos a encontrar? Como cuando estamos en el colegio, uno dice, vamos a ir a la biblioteca. Sabes que en la biblioteca es como una wiki donde debes encontrar todo, ¿no? Toda la información. En el caso de la biblioteca virtual, si bien es virtual, físicamente tiene materiales especializados en exportación. Entonces, en esta biblioteca virtual vamos a encontrar materiales físicos y virtuales, no solamente de PROMPERU, sino también de diversos autores, instituciones que están dentro del, digamos, al ser una biblioteca especializada, son autores o instituciones relacionadas con el ecosistema exportador. Ahora lo vamos a ir viendo. Tenemos como canales de conexión, de contactos, el correo electrónico que lo había mencionado anteriormente, infocenter arroba PROMPERU punto go punto P. Y lo que sí hemos trabajado, estamos desarrollando, es de que tenemos un canal Bibliochat. ¿Cómo? Ah, entonces en la parte inferior ustedes van a poder encontrar, digamos, un contacto con el bibliotecario inmediatamente. Claro, en determinados horarios hay una política para el uso del chat, pero si no encuentran al bibliotecario, ustedes pueden enviar el mensaje y absorber las preguntas que tengan de los materiales bibliográficos. Lo que caracteriza a esta biblioteca virtual es algo muy interesante, es que te genera una serie, digamos, de listas. ¿Qué son estas listas públicas? Es un ordenamiento de algunas secciones o temáticas que se han considerado importantes. Por ejemplo, en el sector agronegocios hay una lista, ¿no? Se agrega, es como ponerle un check a este título va a este sector. Entonces se ha considerado de que dentro de las listas tenemos los miércoles del exportador como hoy día, las, digamos, las ponencias que todos los miércoles durante tantos años, creo que desde el 2010, creo que se viene trabajando, bueno, las digitales están desde el 2013 a la fecha, todas esas presentaciones de miércoles del exportador están almacenadas dentro del repositorio. Y acá hay una lista donde te dice que acá las puedes, digamos, buscar. Ve también algo muy, muy interesante que se ha trabajado desde el año pasado, es el trabajo de tesis e informes de investigación. Es una mirada académica, como toda biblioteca, en donde se ha hecho una selección de tesis que tienen características, uno, que son tesis de universidades que están licenciadas y que hacen mención, digamos, como fuente a PROMPERÚ. Esos han sido los dos criterios para incluir estas tesis de investigación. También hay artículos académicos que muchas instituciones hacen mención. Bueno, dentro de los webinars del exportador también. Y algo que también se está trabajando, lo que ustedes ven, es un carrusel, un carrusel de publicaciones. Desde el mes pasado hemos establecido que los carruseles están trabajando la dinámica de los miércoles, justamente de los miércoles del exportador. Tenemos, por ejemplo, en el mes de julio todo lo que es de gestión de la calidad 1. Entonces, todo lo que vamos a ver, ahora vamos a compartirles pantalla para ir navegando, pero se navega ahorita con el mes que es de gestión de calidad. ¿Cómo aparecen los registros de información bibliográfica? Como todo informe bibliográfico, aparece, digamos, una selección, uno escribe una palabra y aparece la información. Tener en cuenta de que acá indica línea de acceso. Entonces, si hay una línea de acceso, tenemos un acceso, digamos, digital. Cuando no aparezca nada en línea de acceso, significa que es un material físico. Ideal es que todo fuera digital, ¿no? Que pusiéramos el clic al acceso en línea y uno reñiga, ¡ay, qué barbaridad! Este documento no está en línea. Tengo que ir a la biblioteca. Bueno, eso es importante que todos tengamos conocimiento de que los materiales que están en una biblioteca y que son para lectura en sala tienen esa característica de que deben ser revisados por el usuario, por un tema de derechos de autor. No podemos publicar, digamos, un libro en línea sin la autorización del autor. Entonces, en esta biblioteca vamos a encontrar, digamos, materiales, por eso, en versión física. ¿No? Acá hacía mención, esta es la colección de tesis. Acá hay tesis de, bueno, estamos hablando del repositorio de grade, el de la católica, ¿no? Y así hay una serie de, digamos, de, de, de tesis que se van a ir almacenando. Muy bien. Otras herramientas o canales digitales que complementan el, el tener información, no necesariamente bibliográfica, pero están dentro de, de información de fuentes que podemos tener en cuenta, tenemos acá los, el, digamos, la plataforma LATE, el exportemos.pe, que, que vendría a ser como, como un, es un portal web. Tenemos el Rutex para inscripción de los, de los usuarios, para, para inscripciones a capacitaciones. Todos quienes también en los miércoles han pasado por este, esta, esta ruta de acá. Tenemos el match. Tenemos también para conocer el tema de las, las rutas aéreas, las rutas marítimas, cómo hacer estos famosos simuladores que nos permiten imaginarnos, si yo exporto a tal país, por dónde va, cuánto tiempo me demoraría, cuánto implicaría, de repente, un costo económico. Entonces, tenemos todas estas herramientas digitales que nos ayudan, digamos, nos complementan la información. ¿No? Tenemos otra de las, de las preguntas clásicas es, necesito directorios logísticos, ¿cómo, cómo poder encontrar esa información? Ahí está, tenemos RAM, todo lo que son los, los requisitos alimentarios, el tema de plaguicidas, les hacía mención de los simuladores financieros, y algo muy puntual, el tema del aula virtual. Creo que el, el aula virtual es una alternativa para el usuario que, que inicia, quiere aprender, exportar. No todos, no todos, creo que, y, y se ha visto casos en la realidad de que no tienes que pasar por la universidad para, para realizar una exportación. Muchos de los exportadores, los emprendedores, han sido, o tienen esas características de ser autodidactas, ¿no? Cuando alguien quiere aprender, comienza a leer. Algo tan simple como buscar información disponible, de lo que esté de manera gratuita y, y, y poder aprender. Creo que una de las alternativas es el, el aula virtual, que, que te, te brinda una estructura, yo diría, semi-académica, de lo que básicamente deberías conocer, aprender y saber sobre el tema de exportación. Muy bien, acá, eh, otro de los aspectos a, a conocer, eh, yo les hacía mención de la importancia de conocer el ecosistema de las exportaciones. Eh, qué, cuáles, digamos, son las instituciones, los, las bibliotecas, los centros de información que nos pueden dar esta información. Acá les he compartido una pantalla que es el directorio de bibliotecas y centros de información, eh, que hay en el tema de exportaciones. Bien, eh, digamos, a nivel de, de publicación, estamos hablando de publicaciones bibliográficas, ¿no? Las, las publicaciones bibliográficas pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser boletines, informes, eh, informes, informes técnicos, eh, lo que usualmente vemos también, eh, información, información como infografías, pero la característica es de que tienen un, un, una forma de, de, de clasificar, que nos va a ayudar a, 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 a identificar bien el material, al autor, eh, las características de, de la información. Eh, les hacía mención que, digamos, en el tema de exportaciones, las publicaciones internacionales, eh, actualmente están orientadas a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. En segundo lugar, tenemos la, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Digamos que, a nivel mundial, eh, eh, estas instituciones nos brindan mucha información, eh, o, digamos, como un pulso, un termómetro de información, información de exportaciones a nivel mundial. Entonces, no solamente es la mirada del Perú, sino del mundo, y cómo ven al Perú dentro del mundo. Entonces, estas instituciones nos permiten, eh, encontrar. En esta diapositiva que, que, que encontramos, eh, los invito a, 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 a visitarlas. Está en el repositorio, en la cual ustedes pueden hacer clic, y, eh, los están direccionando a las bibliotecas o los centros de información propiamente dicho, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos las publicaciones, este, de la OMC, y aparecen, digamos, la ventaja de que nos, no, nos ponen al día, ¿no? De, 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 de lo, de lo último que, que, que se está generando. Ese es, ese es el caso de la OMC. También tenemos en la CEPAL. Acá lo tenemos. Todas las, tiene su catálogo de, de publicaciones. Y algo muy interesante en exportaciones. Ahora que nos estamos especializando, o hay, digamos, trabajos estratégicos dirigidos a aspectos, por ejemplo, de género, ¿no? Ahí indica de que puede haber publicaciones orientadas al, al tema de género. O puede ser, en el caso, muchas veces, en, en proyectos económicos. Entonces, está, las, las, digamos, las temáticas de desarrollo económico, de desarrollo social. Y, y así sucesivamente, eh, organizadas temáticamente. Esa es una gran ventaja de, de las bibliotecas, ¿no? Quienes clasificamos y trabajamos bibliografías. Eh, el trabajo de nosotros es poder, eh, orientar al, al usuario y pueda, eh, tener esta, esta, estas ayudas de búsqueda. O sea, si no solamente llegar y decir, eh, entrar al Google y, bueno, quiero solamente quinoa. A ver, ¿qué sale de quinoa, no? Entonces, dar estas ayudas. Muy bien. Eh, también tenemos acá el BID. En el BID. Acá están las, igual, como les hacía mención. Eh, eh, direcciona a su centro de, de documentación y de publicaciones. No, ¿no? Monografías, eh, lo más usual en, en, en las bibliotecas, nosotros clasificamos por libros, por tipo de materiales, ¿no? Hay personas que de repente están buscando algo muy, muy general, que lo puedes encontrar en revistas, diarios y boletines. O de repente algo muy, digamos, muy puntual, que lo vas a encontrar en un estudio técnico. Entonces, eso nos va a permitir encontrar, eh, la información, ¿no? Y acá, y acá también trabaja a base de datos. Muy bien. Entonces, hemos encontrado que a nivel de publicaciones tenemos internacionales estos tres, eh, tres grandes, eh, instituciones que nos ayudan. Bien, pero también hay que darle una mirada a América Latina, ¿no? Es decir, ¿cómo, dónde busco información acá en, en mi continente? Eh, PROM Perú es una organización pública del Estado que promueve el tema de la promoción de las exportaciones. Todos los países, la mayoría de los países, eh, tiene su, su, digamos, su, por ejemplo, su pro Chile, su pro Costa Rica, pro Colombia, ¿no? Todos, eh, esas, eh, instituciones, eh, del Estado lo tienen. Entonces, acá lo que hemos trabajado es, igual, un enlace para que ustedes eh, tengan, eh, identifiquen cuáles son las bibliotecas, porque está direccionando no solamente a la página, sino está direccionando, digamos, a su repositorio o, o a su biblioteca específicamente. En este caso, he hecho un clic a Pro Comer Costa Rica. Eh, no todo, eh, digamos, eh, cuando hacemos un estudio, búsquedas de estudio de mercado, decimos, ah, acá he buscado en todo el Perú, nadie ha hecho un estudio de mercado de este producto. Pero, esa búsqueda la podemos realizar en otros, eh, en otras instituciones como estas, eh, que, que aparecen en el listado, porque quizás en otro país sí realizaron el estudio de mercado que no lo hemos hecho nosotros. Eh, como lógica es de que nosotros, eh, como Perú, hacemos estudio de mercado de productos priorizados, en las cuales nosotros encontramos potencial. Pero también hay, eh, una mirada, de repente, desde otro país, por ejemplo, en este de Costa Rica, donde, eh, hayan hecho algún estudio de mercado del producto que yo lo tengo. Entonces, aquí también hay que considerar, eh, como un elemento a, a considerar, eh, en las búsquedas. No solamente, eh, digamos, indicarnos en, en nuestro país, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, acá los invito para que ustedes naveguen. Acá están, acá hay siete, siete enlaces en publicaciones en América Latina. Y en la parte superior tenemos, eh, mucha información de acceso libre. Es algo muy difícil de encontrar porque ahora la información cuesta. Es decir, hay bases de datos, hay instituciones que te cobran por, eh, de, eh, digamos, eh, venderte la, la información que, que tú requieras. Entonces, acá tenemos el Emerald Insight y el Open Access, donde hay, digamos, eh, revistas de acceso libre, en las cuales los autores que han hecho los trabajos le, le han dado, digamos, la, la autorización. Y son revistas académicas de, de, de muy alto nivel. Muy bien, eso es América Latina. Bien, eh, yo creo que ya algo avancé en una de las diapositivas anteriores de que dentro de, de, de acá de las publicaciones nacionales, digamos, cuáles son los abanicos de, 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 de información de exportaciones. Tenemos a, 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 digamos, a ADEX, que es la Asociación de Exportadores, el COMEX Perú, eh, digamos, como, como entes, eh, que, que, que nos dan información. Y también acá hay una combinación de, eh, de universidades, digamos, de institutos, eh, perdón, de, eh, organismo dentro del Estado que tienen que ver, por ejemplo, con el ambiente, eh, por ejemplo, acá, eh, de, la, de innovación y pesca, el INACAL que les hacía mención, el tema de cierre exportadora, cierre y selva exportadora, que, que ha desarrollado justamente un repositorio el año pasado, nada más. Entonces, está en pleno, está en pleno inicio de, de alimentar, eh, la, la información. Y el tema agrícola de acá. Otro aspecto importante es el Banco Central de Reserva, donde, eh, donde, eh, da información estadística real, eh, en, eh, digamos, oficial, digamos, y además también tiene interesantes, digamos, eh, información sectorial. Muchos usuarios, eh, buscaban información sobre determinado distrito. Miren, algo muy, muy, muy peculiar, ¿no? Sobre un departamento y un distrito en la cual, eh, hay informes que el Banco Central, eh, tiene dentro de, eh, un rubro que se llama desarrollo social. Entonces, te da una mirada diferente. Bien, ahora también tenemos, eh, publicaciones académicas. Cuando uno dice, guau, este, hay muchas universidades, eh, bueno, yo les hacía mención de que lo que se está alimentando en el repositorio tiene dos criterios. Uno, que estén, digamos, universidades que estén licenciadas y otro aspecto, eh, digamos, que citan como fuente bibliográfica a PromPerú. Entonces, digamos, de que, eh, están, están haciendo cita, ¿no? Entonces, acá, eh, con esta diapositiva ustedes hacen clic y directamente van a poder navegar, por ejemplo, a sus respectivos, este, repositorio. A ver, vamos a analizar, por ejemplo, este es más o menos una de las, de las características que vamos a encontrar, eh, de los enlaces que les estoy mandando, en la cual están sus publicaciones. Algunas, eh, eh, ustedes verán, eh, están con acceso abierto y otras están cerrados. Posiblemente sea el tiempo de embargo en la cual se está haciendo la gestión o las autorizaciones. Pero ya podemos identificar de que alguien ha, por ejemplo, en este caso, eh, realizado una, una investigación, por ejemplo, acá del Marketing Mix y la relación del posicionamiento de la marca 3AMX en Trujillo. Entonces, nos da una idea muy detallada, eh, de, de información que, eh, está, eh, está corriendo y posiblemente en algún momento va a ser disponible. Muy bien, entonces, de esa manera, eh, podemos encontrar, eh, esta, esta información. Muy bien, ahora, eh, los voy a llevar a navegar por el repositorio. Bien, ahora sí, he entrado directamente al enlace del, del, del repositorio. Como les decía, miren, eh, lo que se cree, se quiere es una pantalla bastante simple en donde el usuario pueda realizar su búsqueda. Por ejemplo, yo voy a poner acá, eh, arándanos, de repente, no sé. Y, eh, recuerden de que acá hay cinco mil quinientos registros, todos son digitales, todo lo generado por PromPerú y MinCetur, y encontramos, en este caso, trescientos cincuenta y nueve títulos en las cuales voy a encontrar esta información. He hecho una búsqueda simple. Cuando hacemos igual en el Google, bueno, yo voy a buscar tal, tal aspecto, ¿no? Y acá el usuario, eh, tiene la, 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 digamos, este, la opción de, de ir revisando cada una. Por ejemplo, acá dice una cantidad de requisitos de acceso de, de la arándano fresco a China. Clic. Y acá tenemos, en donde dice ver, hacemos clic al, al, a la información y tenemos la información digital. Entonces, de esa manera, en el repositorio, de manera bastante rápida, van a poder ustedes, eh, encontrar la información. Ustedes han escrito la palabra arándanos. Ustedes están viendo de que la palabra arándanos está en el título. Sigamos, 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 y vayamos de repente al, al último, al último registro. Acá ya no aparece la palabra arándano dentro del título. El repositorio tiene un potente buscador, igual como, como el Google. Y en este caso, ustedes al escribir la palabra arándanos, ha hecho búsquedas no solamente en el título, no solamente en el resumen, o de repente con la palabra clave que yo lo clasifique a este documento, sino que hace búsquedas dentro del PDF. significa de que estos trescientos cincuenta y nueve registros, todos tienen en su contenido la palabra arándano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, para, para hacer las búsquedas? Creo que es, eh, a ver, veamos. Este dice plan desarrollo, yo veo en el resumen, no dice la palabra arándano, yo abro el, el PDF. Y, eh, la forma de buscar es, en la parte superior, poner la palabra buscar y escribir lo que queremos buscar. He puesto la palabra buscar y he encontrado una palabra arándanos en todo este documento. Claro, he elegido justamente el último documento que, que decía arándano, ¿no? El trescientos cincuenta y nueve. Pero eso nos permite, eh, digamos, eh, ubicar la información, eh, en el documento y no estar navegando, uy, todo este documento donde, si dice que hay el tema arándano, acá lo, lo indica. Entonces, digamos que esta es una de las maneras en las cuales podemos, eh, ir buscando información de la información, que nos, acá de los trescientos cincuenta y nueve me fui casi al último y comencé a buscar la palabra arándano. Esta es una búsqueda, digamos, simple, ¿no? Eh, que tiene el repositorio, que, que usualmente realizamos todos, pero, eh, también tiene una búsqueda avanzada, ¿no? Eh, va a depender de la información que tanto se, de repente buscamos de un autor específico, de alguien en especial, o alguna materia, o alguna fecha, ¿no? Y si es exactamente que contiene, ¿no? O que no, no tenga información. Es como que, por ejemplo, puedes buscar joyería. Yo quiero joyería, la palabra joyería, pero que no, no tenga la palabra plata, solamente me interesa el oro. Entonces, eh, eh, digamos que, que, que no contiene, que no tenga la palabra oro, ¿no? Entonces, eh, uno va escribiendo y comienza a aplicar y a realizar las búsquedas. Entonces, eh, la ventaja de, 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 de estos catálogos en bibliotecas es de que te permite a aplicar estos, estos filtros. Muy bien. Tenemos, eh, otro aspecto importante, eh, en la parte, eh, izquierda, es de que, eh, en el repositorio, acá te, te ayuda buscando, como les decía, por autores. Puede ser por títulos o por materia. De repente, yo no sé qué tanto tendrá esa, esta biblioteca, ¿no? O yo no sé con qué palabra escribir, que habitualmente uno dice, bueno, o, o, o la palabra, o, o, por ejemplo, este, el tema de plátano, ¿no? Nosotros lo conocemos como plátano, pero es banana. Entonces, ¿cómo busco, no? O cómo la voy a encontrar o no voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar o cuánto voy a encontrar de información? Entonces, también una de las, de las herramientas que te permite es de, acá hay una lista de, digamos, de temas en las cuales uno puede, eh, realizar una, 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 una búsqueda. Vamos a buscar este de aceite, ¿no? En la cual te, te hace un pequeño, y te dice que sí, sí, vas a encontrar información a ese nivel. Eh, tema de, de, de autores, ¿no? Hoy día en la mañana expuso Javier, Javier Silva, ¿no? Entonces, digo, bueno, este exposito, yo me acuerdo de que es, se llama Javier. A ver, ¿no? Eh, nada, entonces comienza a filtrarte todas las presentaciones. Él hoy día habló sobre los requisitos, este, alimentarios, creo, para Emiratos Árabes. ¿No? Entonces, eh, Javier, eh, no solamente ha hablado sobre Emiratos Árabes, también tiene presentaciones de la Alianza del Pacífico. Tiene, este, otros, digamos, otras temáticas sobre el mercado chino, ¿no? Sobre Estados Unidos. Ah, y bueno, ya está también acá en el, en el repositorio justamente la, la, la presentación de, de Javier, requisitos de acceso que ya les, les alcanzará Celia por correo a quienes han llenado la encuesta y han podido participar en el evento del día de hoy. Entonces, eh, tenemos títulos, tenemos materias, tenemos autores, ¿no? Y acá te nos da, nos permite también tener un top, un top, digamos, de, este, yo busqué Javier y Javier tiene 22 presentaciones, ¿no? Entonces, también eso. Y acá también sobre temáticas o por años, ¿no? ¿Cuáles son las publicaciones que se han dado por, por determinado margen de, de periodo de tiempo? Muy bien, eh, eso podemos encontrar en una, en una colección. Bien, vamos a ver. Algo muy interesante que quizás a veces nadie se fija mucho en, en este aspecto, eh, y es un elemento de ayuda en búsquedas. Casi todas las plataformas ahora lo tienen, que dice, yo quiero saber qué tanta gente ha visto, ¿qué? qué es lo que más ve la gente cuando ingresa a determinadas plataformas o qué es lo que usualmente busca, búsqueda. En este caso, en la parte dice, he hecho clic en qué es lo que, digamos, te presenta estadísticas de qué es lo que usualmente el usuario que ingresa acá, cuál es el documento más rankeado o el top de lo más consultado. Y acá vemos de que, digamos, dentro de este top lo más consultado es el tema de los cinco terms, los últimos cinco terms, el plan ex, que es el plan de negocio exportador, el que tiene que ver con ruta exportadora. También acá están el tema de turismo. Acá aparecen dos importantes materiales que es de mucha consulta. El tema de aduanas, los cinco terms, el ABC de comercio cuando uno recién inicia, ficha técnica de la chancapiedra. Creo que eso es porque hay muchos investigadores que en tema de biocomercio lo han citado a nivel de diversas universidades, temas académicos. Y lo más consultado también es el consumidor de, cómo es el consumidor de Estados Unidos y las fichas técnicas de lo que es sangre de grado. Eso es en la estadística de uso, ¿no? Y acá también tenemos estadística de búsqueda, ¿no? Esto es un poco más relativo, pero digamos que acá lo que dice, qué es lo que usualmente el usuario busca o mayormente cuáles son las palabras, ¿no? Lo que los usuarios buscan acá es capacitaciones, el tema de exportaciones, comercio, acceso a mercados. Hay gente que, miren, busca mucha información de determinado periodo de tiempo, del 2000 al 2009. Muchos históricos que a veces no las tenemos en línea. El tema de PromPerú y el tema de marketing, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esos niveles de búsqueda acá en el repositorio. Bien, y para terminar, vamos a la biblioteca, ¿no? A diferencia del repositorio, en el repositorio todo es digital y con un clic deberían encontrar la información digital. Aquí tenemos físico y digital, ¿no? Entonces, como tenemos físico y digital, vamos a ir por partes para que ustedes vean. Ustedes van a ver de que dice ingrese a su cuenta. Acá está el buscador, este es donde escribimos la palabra. Pero nosotros hemos dado un acceso a su cuenta. El uso de la biblioteca es de acceso libre. Es decir, van a encontrar la información. Si es digital y hay derecho de autor para que lo vean, lo van a ver. Pero nosotros estamos dando la opción de que ingresen ustedes a, se registren como usuarios y autentica y tenga su cuenta. Porque esto le va a traer muchos beneficios como crear listas, organizar su información, enviarla por correo. Una serie de beneficios que te trae tener una cuenta, ¿no? Por ejemplo, a veces buscamos mucha información y descargamos el PDF, se lo mando a mi amigo, acá está el documento. Y ahora ya no es necesario, digamos, estar descargando y enviando. Lo que hace acá es de que como hay información por los títulos, ustedes van a ir seleccionando determinados ítems y se los pueden ir almacenando o enviando por correo. Bien, lo vamos a ir viendo a la hora que haga el tema de ingresos. Lo que les hacía mención es de este carrusel. Este carrusel tiene, digamos, por un mes, este carrusel varía mensualmente de acuerdo a la temática del miércoles del exportador. Y este miércoles yo les hacía mención que estamos con el tema de gestión de la calidad. Entonces, miren, acá hemos encontrado un título que dice Tributación Internacional para Empresas Exportador de Servicios. ¿Sí? Esta es una publicación de la MIP en el Perú. Y acá están justamente las publicaciones de las semanas pasadas, ¿no? El tema de las normas, el tema del ISO. Les hacía mención, por ejemplo, el tema de las tesis, ¿no? Acá hay una tesis interesante sobre el método 5S para empresas alimentarias. Acá también tienen estrategias de branding, ¿no? Yo he hecho clic y los manda directamente al registro. Por ejemplo, este es del branding. Y acá está el resumen, ¿no? Las características, el documento. Dicen, no, uy, voy a tener que ir a la biblioteca de allá. No. Directamente, si ustedes ven la opción Recursos en Líneas en Repositorio, hacen clic y listo. Ustedes tienen acceso a la publicación directamente. No se hace directamente al PDF por un tema de derechos de autor de reconocer de que la información no es nuestra, sino corresponde al, digamos, a la biblioteca, al repositorio de la universidad, en este caso, privada del norte. Entonces, lo único que uno que sí, hay unos pasitos más que hay que hacer, pero esos pasitos más son necesarios porque estamos respetando, digamos, los derechos de autor. Bien, entonces, se dieron cuenta cómo, en este caso, podemos, en el carrusel, lo del mes, directamente hacer clic y ustedes van a ubicar a la publicación. Dentro de los enlaces que nosotros tenemos, tenemos las alertas bibliográficas. Ese es un servicio desde el año pasado que hemos ido trabajando, en donde, digamos, hacemos una selección de las novedades, lo más consultado de los temas en las cuales, digamos, le interesan. Esto lo hacemos vía correo. Hay personas que están dentro de nuestra base de datos que son investigadores, gente interesada, y se inscriben, se suscriben. A una alerta. Estas son las alertas que les llegan a los usuarios sobre, digamos, la última novedad que tenemos en cuanto a publicaciones, ¿no? Sea por sectores o conocer la información que tengamos. Entonces, estas son las alertas que le están llegando vía e-mail. Entonces, si estás tú interesado en estas alertas, te inscribes nomás, te suscribes para que te puedan llegar a tu correo estas alertas bibliográficas. Bueno, acá también algo muy común también que hemos encontrado es el tema de, revisen, vean nuestras revistas. El tema de boletines, ¿no? El tema, a veces, la información muy rápida y precisa en cuanto a cifras, también la tenemos. Acá tenemos una opción de uso del manual. Muchos de repente, uy, cómo navegar, cómo trabajar. Por el momento hemos hecho acá un pequeño manual en la cual ustedes pueden ubicar, por ejemplo, acá ya les decía el tema de las bibliotecas, cómo refinar una búsqueda, el tema de cómo descargar documentos también, ¿no? Yo les hacía mención de registrar, autenticarse una cuenta porque le trae muchos beneficios de información. Y acá cómo llenar el formulario para que ustedes se puedan autenticar. Por si acaso, el número de carnet es el equivalente al número del DNI. Bien, entonces, ahí hemos visto un manual. Ah, y algo muy interesante que se da más a nivel de investigadores son los gestores de biblioteca. Estos son como, digamos, como plataformas donde hay una selección de información frecuentemente utilizada por investigadores. Está, en este caso, direccionada. Yo he puesto exportaciones.pe, pero ustedes pueden colocar acá la palabra que ustedes deseen. Depende de su interés. En la cual, acá, cita información del día que es consultada y citada, que es algo muy interesante. Significa de que el ámbito académico está leyendo o citando frecuentemente ciertas publicaciones. Entonces, el Mendeley es un gestor bibliográfico de información en la cual ustedes también pueden navegar. Y acá, en el otro lado, ustedes pueden encontrar el número de carnet. Yo le decía, al registrarse, podrán encontrar búsquedas, listas, enviar por correo y más. El DNI. Y ahorita vamos a ver cómo registrarse. Y acá, en la parte inferior, tenemos el, digamos, el chat, ¿no? En la cual ustedes pueden hacer también sus consultas. Si es que no está el bibliotecario en línea, que ahorita, por ejemplo, lo vamos a ver, pregúntale al bibliotecario, ¿no? Hay un horario de lunes a viernes de 9 a 12 y de 2 a 4 y media. Entonces, digamos de que ese es el horario en la cual vas a poder ubicar al bibliotecario directamente, conversar con él a través del chat. Fuera de ese horario, también te puedes comunicar, pero vía mensaje en la cual posteriormente te va a responder, ¿no? Y acá indica, digamos, la política que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Todos serán consultas relacionadas a lo que pueda el referencista, en este caso el bibliotecario. No les hacemos las áreas o ensayos, tampoco las investigaciones, no es legal, nada, el tema de reservas. Y todos dentro del horario que se indique, ¿no? Entonces, pueden utilizarlo o también, como les decía, mencionar el correo electrónico, infocenter.com.pe. Entonces, acá está, si es que no tienes cuenta, y cómo registrarte, ¿no? Es algo bastante sencillo. Donde dice número de carnet, por favor, coloquen su número de DNI. Bueno, siempre en exportaciones, a no ser de que ustedes sean alguien de turismo, preferible inscríbase en la biblioteca en la cual ustedes van a realizar más consultas. Algo tan simple como los apellidos, nombre, género, femenino, país y un correo. Nada más. Esos serían todos los datos en los cuales ustedes pueden, digamos, tener para inscribirse. Ahora, ¿qué ventajas me trae el inscribirse? Yo voy a ingresar porque ya tengo un usuario. Veamos. Entonces, la ventaja de tener una cuenta de un usuario es que estás autenticado. Estás identificado para, en una base de datos en la cual te permite una ventaja porque al describir tus características en donde te has inscrito, van a tratarte de dar toda la información de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Entonces, acá va desde información desde tus datos personales, tu foto, tu correo electrónico, alternativas, te permite tu historial de búsqueda, ¿no? Si yo busqué, hice una búsqueda y, ah, no me acuerdo qué habré buscado, lo encontré y lo dejé. Entonces, te permite también rastrear qué es lo que has buscado dentro de la plataforma, ¿no? El tema de tu historial de, digamos, de préstamos, de búsquedas, cuando, en este caso de préstamos, cuando has ido a la biblioteca en físico y has hecho consultas en sala. Nosotros tenemos una pequeña sala en Basadre, en Jorge Basadre 610, San Isidro, en la cual un horario de lunes a viernes de 9 a 5, hacemos las atenciones de manera presencial, en la cual puedes revisar, digamos, todos los materiales. Resumen. Y algo que es interesante acá es el tema de las listas. Lo que te permite, lo que hemos visto es de que en la parte superior hay listas públicas que nosotros como administradores vamos alimentando, ¿no? Pero hay, digamos, una sección de nueva lista en donde puedes crearte listas privadas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a buscar una, voy a crearme para mí, para yo solamente ver mis búsquedas. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa una lista de arándanos. Arándanos, porque yo solamente me dedico, estoy ahorita con ese tema y la guardo. Y he creado mi propia lista que nadie la ve, solamente yo la voy a ver. Entonces, cuando yo entre acá a la plataforma, todo lo que yo haya buscado en arándanos era lo que yo les decía. Arándanos, supongamos, a ver qué tanto hay de arándanos acá en la biblioteca virtual. Entonces, acá he encontrado alrededor de 28 documentos que hablan sobre arándanos, ¿no? En la biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es marcarlos, de repente los 28. No los he leído, pero de repente los leo y de los 28 solamente estos 6. Realmente vale la pena que los voy a consultar. ¿Y qué es lo que hago? Lo agrego a mi lista de arándanos. Entonces, yo al tener esto guardado, yo ya voy a visualizar. Están guardados. Vamos a ver. ¿Ves? Acá dice que los he agregado. Me voy al inicio. Me perdí. He salido, creo. A ver, vamos a ver. Salí. Ah, no. Estoy como Leslie. Mis listas. A ver, vamos a buscar. Buscar. Sí. Ya estoy aquí. Vamos a ver al inicio. Mis listas. Mis listas. Su cuenta. A ver. Acá. Ya he ido a mi cuenta y voy a ver a mis listas. ¿Qué apareció? Las listas públicas son las que todo el mundo acá. Ustedes, por ejemplo, en las listas públicas se van a enterar de que en artículos académicos hay 12. En miércoles del exportador hay 833. Esto es público, ¿no? Es de carácter público. Pero en mi lista, en mi lista privada, que solamente yo la veo, yo he almacenado 6 publicaciones. Entonces, esa es una manera, bueno, si yo deseo ya la borro, me fue útil un tiempo, la puedo desaparecer, ¿no? Entonces, de esa manera te permite crear, digamos, y ver las listas. Yo pongo la lista de arándanos y me han salido los 5 registros que yo separé de arándanos. Acá dice los arándanos en el Perú. Miren, entonces, yo al hacer arándanos en el Perú, esta publicación, ¿no? Que es de la biblioteca del BID. Acá está su resumen. Acá está el enlace para la descarga del documento, respetando, porque esto está indicando que es la biblioteca del BID. En la cual ustedes acá pueden imprimir, hacer una reserva, guardarla en su lista. De repente la agregaron. Guardar el registro. Y acá hay para compartir tanto por correo, por Facebook, LinkedIn y Twitter, ¿no? Estas opciones que te permiten. Muy bien. Digamos de que esto te permite explorar la información. Y acá está también el tema de las búsquedas avanzadas. Igual que en el repositorio, también acá había búsquedas avanzadas, ¿no? Acá está la palabra clave que usé, eso por el título. Era lo que yo le decía. De repente yo quiero joyería. Y que de repente, a ver, a ver, joyería, y que no tenga plata. Y que la palabra tenga oro. Porque yo me interesa lo que es joyería de plata y no de oro. Y acá te dan las... Ahorita dice que no ha encontrado registros a ese nivel. Pero la idea es de que ustedes puedan utilizar estos, digamos, filtros para buscar la información. También está separado por ítems. Es decir, hay gente que... Hay personas que dicen, uy, no, yo quiero información rápida, light. Afiches, trípticos, folletos. Ya, acá la tiene. O de repente una información un poco más detallada, más específica, como los documentos. Que son los informes técnicos, estudio de mercado. O de repente un catálogo, ¿no? Entonces acá uno va comenzando a marcar qué es lo que realmente... O de repente solamente yo estoy buscando tesis, ¿no? Y acá hay otros elementos como el tema de fechas, el idioma. Aunque realmente acá solamente hay en inglés. No. Hay en inglés. Entonces, aparte del español, también está en ruso, creo que en chino. Pero para algunas publicaciones que están en turismo principalmente. En exportaciones solamente es inglés y en español. Y acá era lo que le hacía menciones de las tres bibliotecas, ¿no? Y ordenar lo más importante. Siempre coloquen los nuevos o los viejos, ¿no? El orden por fechas para que ustedes puedan ir trabajando. Y ahí comienzan a buscar, ¿no? A ver, yo y mis arándanos. Listo. Ya con eso ya vamos terminando. Yo he buscado arándanos. Yo quiero arándanos, pero solamente, digamos... A ver, yo quiero arándanos, catálogos y direcciones, ¿no? Buscar. Vamos a ver. Me encontró. A ver, en catálogo es poco. Hay más en documentos. A ver, vamos a buscar. No encontró. A ver, vamos a ver. Vamos a poner en todos. Ah, es que estoy poniendo la palabra plata. Ya, por eso no salía. Por ejemplo, yo he mantenido acá la palabra plata. La plata, la plata nada tiene que ver con ni el oro, con el arándano. Por eso creo que no levantaba nada. Ya me preocupaba. Bien. Por ejemplo, vamos a ver revista y catálogo. Algo debe levantar con la palabra arándano. ¿No? A ver. He dejado algo abierto o cerrado. Y, 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 palabra arándano. Ya, sí, ahora sí. Correcto. Ya ves. Levantó ahí todos los documentos de estacionalidad de los arándanos. Arándanos en almíbar, mascarilla hidratante de arándanos, obleas de arándanos. Bueno. De esta manera creo que he tratado de cubrir para, para un conocimiento de ustedes sobre el uso de estas dos plataformas. Yo creo que he tratado de, de cubrir la, la información. Vamos a esperar que, que aparezca la, la última presentación. Y creo que con esto yo daría, este, Celia, por terminado la, la, la presentación de lo más importante. Bueno, ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas por parte de nuestros participantes. ¿Te parece? Sí. Comenzamos por, eh, Víctor. Víctor nos dice, ¿hay alguna plataforma en la que puede encontrar proveedores de frutas, vegetales frescos, con permiso de cenaza? Eh, dice que, eh, básicamente frutas y pulpas congeladas. Eh, ¿me puedes repetir la prueba? Es proveedores, directorio, ¿no? Claro, un directorio de empresas. Quizás ahí puede ser. A ver. Directorio de Comperú, que le podríamos mostrar en la página web. Claro. Ajá. Ahí sería a nivel de, de directorio. Eso creo que lo, lo encontramos en Exportemos, ¿no? Así. ¿Es correcto? Sí. Ya, en este caso vamos a, a navegar en el Exportemos. Acá en Exportemos, directorio exportador. Sí, ahí contamos con un directorio exportador, ¿no? Son todas las empresas relacionadas al rubro de exportación, en general. Ajá. De productos frescos como también procesados, ¿no? Eh, igual también encontramos productos hidrobiológicos y otros sectores en general. También de servicios, así que ahí pueden de repente ubicar las empresas, en este caso creo que la consulta iba más para que brinde algún servicio, ¿no? Porque, o también como proveedores de escritas, ¿no? Quizás, eh, muchas de estas empresas, eh, comentarle que también brindan un servicio como proveedor, no directamente son, eh, es solo exportadores. Ni comercializadores, entonces, les puede servir porque también estas empresas ya como tienen la experiencia de exportar, cuentan con ciertos certificados, autorizaciones y permisos por las entidades gubernamentales. Entonces, de alguna manera les sirve contactarse con esta empresa ya que, eh, esos permisos pueden ser extendidos para la empresa que finalmente va a exportar, ¿no? Y va a ser un medio, en este caso la posición de una empresa comercializadora. Bueno, entonces, este directorio de exportadores peruanos les puede servir. También muchos de ellos participan dentro del directorio de exportadores netamente que, que vienen trabajando con PROMPERU, ¿no? Tanto en ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales, etcétera. Bueno, tenemos otra pregunta de David. Aquí nos dice, ¿dónde se encuentra la biblioteca en CISI? Estamos en, eh, Jorge Basadre, 610, eh, San Isidro. Estamos a media cuadra de la Javier Prado, eh, las palmeras, las palmeras y Javier Prado. El horario de, de atención es de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Eh, nos puedes, este, visitar, eh, justamente, ah, bueno, hago la invitación a la, a la, a la biblioteca. Y hay un, abre, digamos, abre puertas de algunas publicaciones en física, en físico que, eh, estamos, este, ofreciendo, eh, alguna, digamos, disponibilidad de manera gratuita, ¿no? Así es, eh, Leslie. Y no solamente ello, también cuentan con, eh, PC para que puedan ustedes, de repente, en caso de recibir alguna asesoría por parte de Leslie, ser guiados ahí directamente, ¿no? En las páginas, en el repositorio. Y también contamos con material físico para que ustedes puedan, eh, revisar cada una de ellas con un espacio en el cual ustedes se pueden sentar cómodamente, ¿no? Igual también ahí pueden recibir otros de los servicios del área del departamento de capacitación y asesoría, que son las asesorías presenciales. El horario de atención es el mismo. Y pueden ahí consultarnos cualquier tema sobre exportaciones, ferias, ras de negocio, que también sobre los talleres y programas, ¿no? Que estamos llevando a cabo durante todo el año, que son muchos de ellos abiertos a público en general y otros también netamente a empresas. Entonces, ahí, Leslie, por favor, si pudiéramos entrar a la página de e-commerce de ProPerú para poder enseñar también a los participantes dónde encontrar de repente los temas que siempre estamos extendiendo como invitación. Colocamos en el vídeo de e-commerce, sí, e-commerce ProPerú. Sí. ¿Entramos? Sí, está, a ver, está. Ah, ok. ¿Lo visualizas? Sí, esta es la plataforma de e-commerce de ProPerú. Aquí van a encontrar todos los talleres y también los programas. Sí, nos vamos a agenda, Leslie. Muchas gracias. A ver, ahí van a encontrar, por ejemplo, todos los talleres que están aperturados y que todavía tienen plazo para poder participar de ella. Como les decía, algunas son dirigidas netamente a empresas. Hay que darle clic a mayor información e inscripciones en donde ahí le detallan todos los beneficios, los requisitos que van a necesitar para poder postular, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta ya culminó la vacante. Tenemos, por ejemplo, del día, a ver, más abajo tenemos, por ejemplo, del programa de comercio electrónico transfronterizo o también, sí, ahí. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, toda la información, todos los beneficios, el objetivo, ¿no?, que van a obtener si es que participan ustedes del programa transfronterizo Amazon.com, que va dirigido a empresas en la cual, pues, se le brinda una asesoría personalizada y de seguimiento de un tiempo de dos meses aproximadamente, en la cual, pues, les ayuda a las empresas a poder aperturar una cuenta a través de esta plataforma muy interesante y también reconocida a nivel global, ¿no?, como es Amazon.com. Y en la cual también no solamente se va a crear la cuenta, sino también se les va a apoyar para que puedan subir sus productos dentro de la plataforma y puedan ya generar ventas. También van a gozar del beneficio, en este caso, de obtener, por ejemplo, tarifas preferenciales con DHL, dado que es una empresa que tiene convenio con la institución de PromPerú, la cual da tarifas cómodas a empresas que puedan realizar envíos a través de esta plataforma, ¿no?, con dirección al mercado de Estados Unidos. Así que ahí todas las pautas van a visualizar para este programa. Igual lo mismo pueden encontrar para talleres. Próximamente estamos aperturando, por ejemplo, el taller al público general para todos que quisieran de repente informarse un poco más sobre las herramientas que brinda ITC, que es el Instituto de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también pueden ver otros talleres que no solamente, si bien es cierto, algunos ya, por ejemplo, acabaron las vacantes, van a haber más ediciones de esos mismos talleres y programas, los cuales van a seguir siendo publicados a través de este medio. Entonces, siguiendo con las preguntas, Leslie, aquí nos pregunta Juan Carlos, dice, consulta, ¿se debe tener una cuenta para acceder a la información del repositorio biblioteca? Creo que ya lo trataste, pero me gustaría además recordarles. Sí, recuerden de que el repositorio es de acceso libre, como todo repositorio institucional, es de acceso abierto. Acá no requiere de ninguna cuenta. Si bien aparece acá un login, ese es el login para los administradores, para quienes ingresan información, pero es totalmente de acceso público. Así es, todos los servicios que brindamos por el momento, en la gran mayoría, son totalmente gratuitos. Y si hay algún pago que realizar, es netamente por el programa o el taller que están adquiriendo, también el tipo de servicio. Pero que no básicamente es para la institución, sino que es parte de, de repente, por ejemplo, en el programa Amazon, el costo va por la creación de la cuenta dentro de la plataforma Amazon, ¿no? Y la asesoría y toda la capacitación es totalmente gratuita por parte de la institución. Entonces, aquí tenemos otra pregunta de Víctor. Nos dice, ¿dónde encuentro las partidas aranceladas? Quizás ahí si volvamos a ingresar a la página de Exportemos, Leslie. Sí, en la parte de asesoría especializada, por ejemplo, van a encontrar temas logísticos, de finanzas, regulaciones. Ahí sí ingresamos a regulaciones. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar, más debajo, vamos a encontrar, por ejemplo, las guías internacionales. Si ingresamos a cada guía, pues, les van a hablar de ciertos productos por sectores y compartidas arancelarias. Luego también, si nos vamos en la parte superior del encabezado, Leslie, a Inteligencia para exportar. ¿A la opción de Inteligencia para exportar al otro? Sí, a la vez. Hay productos, por ejemplo, ahí también van a encontrar los diversos productos que más exporta el Perú y de las cuales contamos con estadísticas de exportación, guías también informativas, regulaciones, etcétera. Y en el mismo ícono de Inteligencia para exportar también está el ícono de estadísticas. Otra ruta también dirigida... Acá está, estadísticas. Sí. Aquí, por ejemplo, podríamos consultar, ¿no?, por ranking de países, por ejemplo. Si más abajo, Leslie, entramos a algún bloque económico, de repente a la Unión Europea, damos clic ahí en el código de color rojo. Ahí, de forma general, vemos las agrupaciones por bloques económicos, por países, el peso y el valor exportado durante ese tiempo, ¿no? Entonces, al ingresar en el código vamos a verificar todas las empresas que forman, perdón, todos los países que forman parte del bloque económico y de las mismas cuáles han sido las partidas con mayor exportación. Partidas, ranking de partidas arancelarias. Sí, por ejemplo, ahí tenemos que colocar los años de investigación, que se recomienda sea de un año, y luego la partida arancelaria, la cual ya ustedes han identificado para poder exportar, ¿no? Pero en caso ustedes no tuvieran una partida de exportación y quisieran saber de repente qué es lo que más compra Estados Unidos en el mercado peruano, pues van a través del ranking de países, colocan Estados Unidos o por bloque económico, y ahí van a encontrar todas las partidas que más están exportando hacia ese mercado, ¿no? Y toda esta información tiene como fuente, por ejemplo, lo que brinda SUNAT en operatividad adonera, como también lo mencionaba aquí uno de los participantes, que es Pablo González. Igual también, si es que quisieran ver más información sobre partidas arancelarias, pueden colocar Arancel 2020, SUNAT, y ahí van a encontrar la información, ¿no? En Google directamente a través de la página web de SUNAT. Ahí también van a encontrar la información, que es la base principalmente donde van a clasificar correctamente su producto. Entonces, bueno, para finalizar, aquí tenemos más consultas. Igual, si es que no queda claro la información y quisieran que se ahonde más sobre ese tema o que les mandemos el link, en la parte superior del chat, ahí van a encontrar los canales de atención que la institución tiene. Tenemos por correo electrónico, también tenemos los, el que le exportemos, que es asesoría virtual, ¿no? Zoom, en la cual ustedes van a también recibir, al igual que una asesoría presencial, de repente la asesoría a cada uno de estos portales que ustedes tengan de conocer. También tenemos el canal de WhatsApp, el canal telefónico. También nos pueden visitar de manera presencial, como les decía Leslie, de lunes a viernes en la sede de Basal. A ver, nos dice, por ejemplo, Carmen, ¿hay algún enlace para tener acceso a las regulaciones para exportar hacia Estados Unidos como la ley FISMA? Sí, en la página web, ahí en regulaciones, en asesoría especializada, Leslie, podemos dar clic en regulaciones. Y ahí van a encontrar guías por mercados. Abajo dice Estados Unidos. Ahí van a tener la guía de exportación de alimentos hacia Estados Unidos. También la guía de alertas de importación hacia Estados Unidos, hacia el FDA. Y dentro de esa guía también van a encontrar la de etiquetado, la de la nueva ley FISMA y todo lo concerniente a ese mercado. No necesariamente de un sector como les indicaba, sino por sectores, por productos frescos, procesados, hidrobiológicos, etc. Entonces, sí, sería importante revisen esa sección. A ver, otra pregunta tenemos de ayer. Leslie, tenemos a María que está intentando registrarse a la biblioteca virtual, pero dice que le sale el software con error. Le pediría de que me escriba al correo infocenter arroba promperu.gov.pe. Entonces, yo misma voy a hacerle seguimiento a cuál es el inconveniente de la suscripción a la cuenta. Ok. Bueno, tenemos. Sí, de repente hay, Leslie, si nos pudieras escribir en el chat tu correo mientras tanto. Sí, por favor, que me escriba. Ok. Tenemos una consulta de Julio que nos dice dónde puedo encontrar importadores. Bueno, Julio, indicarte que esa lista lo puedes adquirir por medio de la institución de SUNAT. Ellos tienen también una área de importación. Nosotros como institución de PROMPERÚ, lo que venimos nosotros haciendo es promocionando justamente los productos, el valor agregado que Perú tiene para poder exportar. Por eso es que los temas que más vamos a tocar son de exportaciones y nos dirigimos a ellos. Pero igual escríbenos a través de nuestros canales para darte todos los datos de SUNAT y a dónde tú puedes consultar. Luego también nos pregunta David, ¿habrá charlas o conferencias presenciales? Por el momento, sobre los seminarios miércoles de exportador que se llevaba a cabo de manera presencial, no. Pero cualquier información lo vamos a estar indicando a través del portal web o a través de las invitaciones por mailing o correo electrónico. Ahí Leslie, por ejemplo, los está guiando a través de la página web de PROMPERÚ y ahí van a ver el pronograma semana a semana de las nuevas charlas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy va a finalizar el día y para mañana ya van a ver la programación actualizada para el siguiente miércoles y el enlace para que ustedes se puedan inscribir. Pero por el momento todo está siendo de manera virtual. Si hay capacitaciones, se les indica previamente una invitación. En otras consultas, aquí nos dicen, ¿habrá un link para Euromonitor desde PROMPERÚ? Leslie, tenía entendido que en la biblioteca se le brindaba el acceso para Euromonitor, ¿verdad? Sí, por el momento no hay esa facilidad que había años anteriores. Sí, sí, sí teníamos un acceso a ciertas bases, pero bueno, ahora por un tema de economía y de restricción, solamente el personal de PROMPERÚ es el que tiene acceso. De acuerdo, sí, anteriormente le brindábamos ese servicio dentro de la biblioteca, pero como les decía Leslie, por el momento no, de seguro que ya se va a aperturar más adelante. Se encuentran en gestiones. En todo caso, bueno, cualquier información que quisieras está en los canales de atención. Ahí nos indica el producto, el país y nosotros le vamos a trasladar esa información que de repente está buscando por la página de Euromonitor. Bueno, para finalizar, tenemos una última consulta de Ana Sofía. Ella nos dice, ¿se puede ver las grabaciones nuevamente? ¿En qué página? Ahí de repente, Leslie, le hacemos un recorrido del canal de YouTube de PROMPERÚ. Sí, ok. Ahí van a encontrar todos los videos. Bueno, también a través de la página de Exportemos van a ustedes a encontrar los temas. Aún quedan videos que se están subiendo para que puedan ser visualizados. Sí, ahí están todos los videos y grabaciones. Están también en el canal de YouTube. Entran a YouTube, colocan PROMPERÚ y los va a direccionar directamente a la página de PROMPERÚ. Bueno, igual, como les indicaba, en la parte superior del chat van a encontrar ahí todos los canales de atención. Nosotros estamos prestos a brindarle cualquier información que deseen dentro de nuestros servicios. Así que, sin pena alguna, nos pueden hacer la consulta cuando deseen. Creo que eso ha sido todas las consultas, Leslie. Sí, perfecto. Bueno, que tenemos todos los canales de atención. Depende mucho de ustedes, los usuarios, que nos realicen las consultas. Muchos canales presencial, virtual, videoconferencia. Para todos los gustos y estilos. Así que, solamente los invitamos a que nos realicen las consultas. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.